Durante toda esta pandemia hemos escuchado hablar de supercontagios. En Bogotá se está hablando de este fenómeno. ¿Esto qué quiere decir? Doctora Fernanda, buenas tardes. Margarita, buenas tardes. Esto tiene que ver con la transmisión del virus y es uno de los retos de este coronavirus. Todos hemos escuchado que una persona con COVID puede contagiar a una, dos personas más y a su vez a otras dos y así sucesivamente. Es un indicador que cambia y que nos habla de la velocidad de propagación. Sin embargo, hay situaciones en las cuales un individuo puede contagiar a 10, 30, 50 e incluso más personas. Eso es el supercontagio, la superpropagación. Es un fenómeno que depende de varios factores que aún se sigue estudiando. Pero, por ejemplo, puede coincidir con que un enfermo tenga en ese momento una mayor cantidad del virus en su vida respiratoria o una variante más contagiosa. Pero lo clave siguen siendo las condiciones de los eventos en sitios cerrados, concurridos y de contacto cercano prolongado sin protección, que definitivamente son los que más propician estos supercontagios. Ahí basta un solo infectado para que contagie a decenas. No todas las personas, ni en todas las situaciones, el coronavirus se transmite igual. Los eventos de superdispersión los conocemos desde hace más de un año en el desarrollo de la pandemia, teniendo en cuenta que los contagios suceden fundamentalmente por la expulsión de pequeñas gotas y gotitas de una persona infectada, que está en el proceso más productivo de producción de virus en sus secreciones respiratorias. Por ahora se desconoce si hay factores propios de cada individuo que pudieran determinar que alguien sea superpropagador. Pero lo que sí está más claro es que hay eventos y lugares propicios para este tipo de transmisión. Se sabe muy bien que los eventos, las reuniones a puerta cerrada, con poca ventilación, tienen mayor impacto en la transmisión. En esos sitios donde hay personas que pueden ser pocas personas, 10, 15, 20 personas, pero que están sin ventilación y en un espacio más reducido, en el que están obligados a estar a menos de dos metros, puede ocurrir una mayor transmisión. Inclusive una persona puede infectar a tres personas. Si las protestas son o no eventos superpropagadores, lo observado hasta ahora en otros países muestra que no, siempre y cuando, como en otras actividades, se mantengan las condiciones de bioseguridad. Además, Cuando las aglomeraciones suceden en ambientes abiertos, ventilados, donde hay corrientes de aire natural permanentes, la posibilidad de dispersar las gotas y aerosoles disminuye la probabilidad de contagio. Sin embargo, es difícil hacer el seguimiento y rastreo. Y no debemos olvidar que solo las aglomeraciones ya incrementan el riesgo. Y si a esto se suma la falta de adherencia a las medidas, cánticos y otras situaciones de riesgo, las probabilidades cambian. Así que el llamado sigue siendo a la prevención. Para evitar los contagios en las actuales circunstancias, es mantener el distanciamiento físico, usar permanentemente el tapabocas y hacer la desinfección e higiene de manos permanentemente, evitando la cercanía de personas que pudieran estar contagiadas. Obviamente, no compartir alimentos, no compartir bebidas y no estar cerca a las personas a menos de dos metros por más de 15 minutos. Y aunque suene obvio y reiterativo, es esencial que quienes tienen síntomas respiratorios, por leves que sean, se aíslen y no participen de protestas. Si se dan cuenta, volvemos a lo mismo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona con COVID que en este momento tenga una gran cantidad de virus, miles de veces más que otras que también estén infectadas o que tenga una variante más contagiosa. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Si está aislada y si se conservan las medidas de protección, pues no va a poder infectar a otros. Así que las medidas siguen siendo las mismas, determinadas por nuestro comportamiento, el contexto y el manejo de riesgo de cada espacio. Es cuestión de aplicarlas de manera adecuada. ¡Feliz tarde!